Representantes del órgano superior de fiscalización presentaron una denuncia penal en la Procuraduría General de la República en contra del exgobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, y algunos exfuncionarios de su administración. Es por las presuntas irregularidades detectadas en la auditoría excepcional realizada a los años 2013, 2014 y 2015. De acuerdo a los informes, en el 2013 Pemex donó al estado más de 130 mil litros de gasolina y diésel, equivalente a 38 millones de pesos, combustible para que los vehículos de emergencia enfrentaran la contingencia por el huracán Manuel. Presuntamente el combustible fue a parar a dos establecimientos de la familia del entonces secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos. De acuerdo al organismo fiscalizador, este establecimiento, esta gasolinera, es una de las que está bajo la mira y está siendo investigada. Y es que se presume que es en este sitio, de acuerdo a los documentos, donde pudo haber sido depositado el combustible donado. A esta denuncia penal se suman ocho más en contra del exmandatario por el presunto desvío de poco más de dos mil millones de pesos. Marcia Castellanos, Azteca Noticias. En atención a las carizas sociales.